Hay un lugar en el olvido Para los detalles que no percibimos Los delicados pliegues del tallo de una flor Las comisuras de unos labios que cuando sonríen Ay, se queden provocando cráteres inmenso En donde podría habitar la felicidad Las texturas del tronco del árbol hielo La corteza de la melancolía Hay un lugar en el olvido Para las siluetas de tu sombra Que nadie ve Pero que todo el mundo pisa El delicado ronroneo de la sangre Y el viento ante el fútbol De una pasión El calvario doloroso De una evolución silenciosa Hay un lugar Hay un lugar en el olvido Para el dictar Agotado del sed entero de un reloj La folía de una voz Clamando la paz Que no llega nunca Y la aclamada agonía Del momento que pasa Desapercibido Conocido y el aclamada agonía